Ya, ya, es que no sé que van a entrar Me di a placer Para tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que decidas volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estaré sufriendo diario La soledad de dos amaldes que arde en clase Está luchando cada quien Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque seas lejos de mi vida Por tu felicidad acosada la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que me quiere lo bendigo Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque sea